Estamos a ser los segundos de empezar por este encuentro en la provincia de Buenos Aires, en el territorio argentino, arde el estadio. Comienza el partido. Me parece que esta entra. ¡Fuera, fuera! ¡Salva a la meta el arquero! ¡Más fuerte, Buenos Aires! ¡Más fuerte! 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 ¡Se tiene la oportunidad de empaque! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Una a una! ¡Como estamos con todo! ¡Ya se ve! 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 ¡Gracias! ¡Other side! ¡No se ve! ¡Últimos 60 segundos para el descanso! ¡Vamos! ¡Vamos! Los últimos diez segundos para el descanso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Mirad desde el primer tiempo! ¡Qué parejos están estos dos equipos! En instantes, seguimos con el segundo tiempo. Quédense con nosotros. ¡Tocan el balón y comienza! Esto puede ser gol, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias,лох×! ¡Gracias! 60 segundos desde partido, puede ser Gret mansion. ¡Gracias! ¡Gracias! Un tanto para reducir la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más fuerte, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡30 segundos para definirlo! ¡10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Más fuerte!